Información desde la zona de limpio, Jorge escurra y estas imágenes de la mañana, al parecer todo se tranquiliza en ese sector, Jorge. Tensa calma, sin embargo, ahora ya trabajo operativo en cuanto al desalojo. Así es, Alexis, el saludo para vos también para Violeta y toda la teleaudiencia de C9N. Afortunadamente a esta hora ya por lo menos reina la calma, ya luego de estos incidentes que iniciaron aproximadamente a las 8 y 20 horas, cuando los cascos azules irrumpieron el lugar con los carros hidrantes, empezando a utilizar la fuerza para finalmente desalojar a estas familias, que serían unas 700 a 800 familias quienes ocuparon el predio desde hace 9 meses atrás. El predio pertenecería a la empresa Campos Morumbí S.A. La fiscal justamente del caso Liza Ruiz Díaz nos decía de que se presentaron todos los documentos en tiempo y forma. Se intentó conversar con estas personas para poder desalojar pacíficamente, pero sin embargo esto no se dio. Aquí estamos viendo también algunas personas justamente que serían representantes de la empresa Campos Morumbí para también tener la versión de ellos sobre los documentos, sobre este procedimiento, sobre el terreno en sí, que según los ocupantes dijeron en su momento que se trataba de una propiedad en litigio judicial, que no se tenían las documentaciones pertinentes, vamos a conversar con algunos de ellos, estamos aprovechando que están aquí justamente a esta hora para saber un poquito de lo que están manifestando sobre esta situación. ¿Era la líder de esta comisión, de este asentamiento? Sí, tenemos esa información, que esta persona formó una comisión vecinal acá, incluso la visitamos varias veces, vinimos aquí, nos constituimos, exhibiéndole todas las documentaciones respectivas y bueno, nos quisieron hacer caso y se tuvo que continuar. ¿Qué manifestaba esta señora? La señora Jenny. Manifestaba que este lugar no tenía título y que el Estado le iba a comprar, pero nosotros le exhibimos todas las documentaciones, los títulos de propiedad, condiciones de dominio, planos que hubo referenciado, todas las documentaciones respectivas y hemos venido varias veces en la consola. Desde el municipio de Limpio, ¿qué respuesta le daban con respecto a esta invasión? La fiscalía pidió un informe a la municipalidad de Limpio solamente por el tema del pago de impuestos y estamos al día. Fue lo único, acá hay una cuestión solamente de una persona que formó una comisión vecinal acá y comenzó a atraer gente y a lotear, cosa que no tenía ninguna autorización de parte de los propietarios. Vamos a comenzar aquí también con otros representantes. Ustedes son representantes en este caso de Campos Morumbíes. Así mismo. Yo soy el abogado Pedro Figari. Abogado, con relación a la situación de esta propiedad, se tenían todas las documentaciones, aparentemente, obviamente, que por eso se da esta orden de salud. Sí, efectivamente. Antes que nada, no solamente se presentó los documentos en la fiscalía, también la fiscalía, por el protocolo que tienen, también hace un costejo de esas documentaciones, ya sea vía registro público, vía judicial, todo lo que tenga que verse con documentaciones. Así se cumple con ese protocolo y se pasan varias fases para poder ejecutarse esta disposición. ¿Se niega, entonces, categóricamente que haya este, o sea, que el terreno esté en litigio? Se niega. No, nunca existió. La fiscalía tiene documentos que demuestran que nunca existió. Escuchábamos, inclusive, aquí otro representante de la empresa Morumbí, que se intentó conversar, llegar a un acuerdo con estas personas. Así mismo, se intentó en varias oportunidades, cosa que no resultó fructífera, ¿verdad?, esa ninguna reunión que se haya tenido con ellos. A raíz de eso se llegó a esta, a este estado, ¿verdad?, a esta etapa. ¿La extensión de tierra aquí sería de tres hectáreas, más de tres hectáreas? No, la ocupación sería de aproximadamente cuatro hectáreas. La ocupación real, pero la ocupación, la invasión, vamos a decir, ¿verdad? Pero la propiedad es de cuarenta hectáreas. Cuarenta hectáreas. Mucho más, mucho más. ¿Hace cuánto tiempo que pertenece a la empresa Morumbí? No podría decirle, no podría precisar eso con exactitud, ¿verdad?, pero ya para denunciar se presentaron esos documentos ante el Ministerio Público. Así es. Y dentro de la carpeta fiscal están esos documentos. El abogado Pedro Figari. Muchas gracias, abogado. Entonces, con relación a la situación, entonces, de este terreno por parte del representante de la empresa Morumbí S.A., recién nada más estábamos con la fiscal Lisa Ruiz Díaz, quien manifestó de que tienen identificados plenamente a los pseudo dirigentes, quienes habrían estafado a estas familias. Hablamos de estafa, ¿por qué? Porque inclusive se habla de que estas personas habrían cobrado sumas de dinero para el ingreso de estas familias al predio, que tendría una extensión de cuarenta hectáreas, pero la ocupación se habría dado en un predio de cuarenta, o sea, de cuatro hectáreas, según lo que nos refieren los representantes de la empresa Morumbí S.A., quienes dicen tener todas las documentaciones respiratorias, y es por ello que se da esta orden de desalojo, que finalmente llegó inclusive al límite de tener que utilizar la violencia y la fuerza pública para poder despejar el área. Y ahora, nuevamente, ya como pueden ver, las familias están empezando a sacar sus pertenencias, están empezando a sacar sus electrodomésticos, sus muebles, están procediendo a echar las precarias viviendas que se tienen en este lugar. Inclusive están ya los tractores apostados a un costado nada más de este predio para ingresar en cualquier momento y empezar a derribar las viviendas que continúan en pie, por lo menos cuyos propietarios ya se dieron a la fuga. También otro nombre que sale al tapete es Jenny Lescano, quien sería la presidenta de la comisión de este asentamiento, quien sería la persona que pedía dinero, según también tenemos entendido, y la fiscal aparentemente ya estaría imputando a esta persona por estafa, según las primeras informaciones extraoficiales, que en cualquier momento vamos a estar confirmando con la propia fiscal. Jorgito, excelente, realmente nosotros seguimos atentos a lo que ocurre allí. Mucho ojo, señora, señor, con esto que está mencionando Jorgito, porque se está hablando de estafa, esta gente también fue estafada, y bueno, desalojada posteriormente. Gracias, Jorge. Hasta luego.